Más de acá doce, el peligro viene ya Y para ir volar, no es el tiempo a morar Yo siento subir más y más la adrenalina Los seres de la historia seremos En realidad un sueño por final Listo estoy para poder ver ya Victoria tendré Juega niños, el poder nuestro es Hoy seremos dragón por seta Procura llegar al final Y luchar con valor En los campos de tantas flores Para ser feliz Te convertirás en un gran rival Aventuras podras disfrutar Tener un día hoy Sin temor El poder nuestro es Y seremos Para siempre dragón por seta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!